bienvenido a casa sobre la roca iglesia cristiana integral estamos en el año de clave de rey un año para regresar sin retroceder conéctate crece sirve dos mil diecinueve clave de rey en segunda de corintios once versículo uno segunda de corintios once versículo uno alguien 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 sabe o identifica esto no alguien identifica eso uy aquí viene gente de otra generación o que los de acá los de acá sí cierto los bueno alguien me puede decir de los que dijeron que sí qué significa esto a que hace alusión esto no hay una serie en netflix que está muy de moda ahora entre la gente que se llama stranger things ya se acordaron no bueno eso es una cosa rarísima realmente es muy rara hace alusión como a la época de los ochenta y muestran episodios de cosas raras y ayer nosotros hicimos una un cierre de actividades en tmt que fue una actividad temática y precisamente el tema de la actividad fue stranger things y a que hacemos alusión con eso que para este mundo nosotros podemos ser extraños porque porque estamos en contra de la cultura y ya vamos a ver porque miremos el versículo 1 en segunda de corintios 11 dice ojalá me aguanten unas cuantas tonterías si aguantenmelas en la versión reina valera dice aguantemen un poco de locura y dice la escritura también en otro texto que si estamos locos es por dios y cuando hablamos de locura el apóstol pablo hace alusión a salirnos de lo convencional a romper el molde de lo convencional jesucristo rompió el molde de la de lo convencional yo creo que un ser menos religioso que jesús no existió jesús habló con todas las personas compartió con la gente desarrolló su ministerio alrededor de una mesa y hoy en día todavía la iglesia existe hasta que dios lo determine por un hombre que desarrolló que rompió los esquemas que pensó un poco más allá que pisó callos cuando hablaba y yo creo que a eso nos llama el señor a salirnos de lo convencional amén porque porque vivimos en un mundo muy complicado donde tenemos que interpretar el lenguaje del mundo para poder saber cómo llevar la verdad de dios en el lenguaje para que la gente pueda entenderlo yo realmente no es que yo me quiera seguir vistiendo así pero el título de la predicación se llama extraños en un mundo de iguales ¿por qué? porque todo el mundo quiere ser igual a otras personas la gente quiere desarrollar su propia identidad y finalmente todos todos terminan siendo iguales y desde luego en cuanto al valor todos somos iguales frente a los ojos de dios pero nosotros no tenemos por qué buscar ser iguales a otros para ser aceptados porque en cristo usted y yo ya somos aceptados tenemos debemos tener nuestra propia identidad porque somos hijos de dios fuimos creados por un con un propósito y el propósito es un propósito eterno entonces vámonos para Juan 15 versículo 19 si fueran del mundo el mundo los amaría como a los suyos usted se ha dado cuenta joven cristiano que va a la universidad que trata de vivir una vida en orden a donde usted vaya seguramente a veces en un ambiente familiar nosotros que profesamos una fe que tenemos un hogar en orden a veces no caemos muy bien usted si se ha dado cuenta de eso a veces la gente nos ve como gente rara y no es que nosotros seamos raros somos diferentes que es distinto porque raro es un elefante verde raro es una una a ver podemos decir una vaca volando eso es raro somos diferentes que es muy distinto Juan 15 19 si fueran del mundo el mundo los amaría como a los suyos la Biblia dice en Romanos 12 que no nos amoldemos a este mundo sino que renovemos nuestra manera de pensar y que podamos comprobar a sí mismo que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta dice si fueran del mundo el mundo los amaría como a los suyos pero ustedes no son del mundo dile al que tienes dile al que tienes al lado tú no eres del mundo estamos en el mundo pero no somos del mundo estamos en el mundo pero no contemporizamos con el mundo estamos en el mundo pero somos luz de este mundo amén estamos en medio de un mundo en oscuridad siendo contracultura porque el mundo y el sistema que nos rodea es anticristiano pero Dios nos ha llamado a estar en el mundo sin ser del mundo siendo luz para el mundo y siendo sal para esta tierra amén dice pero ustedes no son del mundo sino que yo los he escogido ¿de dónde? de entre el mundo si usted fue escogido del mundo y ya no es del mundo usted y yo tenemos una responsabilidad frente al mundo ¿cuál creen ustedes que es la responsabilidad que tenemos frente al mundo? escondernos meternos en una urna de cristal si no somos del mundo y fuimos llamados del mundo Dios nos ha llamado a reconquistar el mundo con el mensaje del amor de Cristo amén ¿queda eso claro o no? pero nosotros no podemos ser como los demás porque entonces ¿cuál es la diferencia? dice en primera de corintios 2 12 al 14 lo siguiente entonces si usted y yo no somos de este mundo entonces ¿qué somos? somos ciudadanos del cielo tú y yo somos ciudadanos colombianos pero además somos ciudadanos del cielo y pertenecemos a un reino que no es de este mundo ¿cómo se llama ese reino? el reino de Dios y ese reino tiene unas leyes y cuáles son las leyes del reino de Dios están en la palabra amén como personas que hacemos parte de una sociedad donde hay unas leyes donde hay una jurisprudencia nosotros somos obedientes a esas leyes en este mundo terrenal pero además tenemos una ciudadanía en el cielo la cual somos mayormente responsables amén porque si usted es un fiel ciudadano del reino de Dios usted va a ser un fiel ciudadano del reino terrenal amén primera de corintios 2 versículo 12 al 14 yo no sé si a usted le ha pasado que en algún momento usted habla con una persona y usted le dice a una persona este color que color es este rojo cierto que color es rojo entonces usted le dice a la persona que color es este y dice rojo entonces usted le dice que color es y después le contesta verde a qué quiero referirme con esto que muchas veces las personas por más de que uno les diga las cosas si no tienen un corazón que desea obedecer a Dios usted le va a decir que es rojo pero a la hora de actuar va a actuar como verde y usted le dice rojo es lo mejor si o no si y usted después lo ve haciendo amarillo azul verde y de todos los colores pero mire lo que dice la palabra de Dios que es muy clara nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que procede de quién de Dios para que entendamos mire que habla de un ejercicio mental para que entendamos por el espíritu lo que por su gracia él nos ha concedido versículo 13 esto es precisamente de lo que hablamos no con las palabras que enseña la sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales versículo 14 el que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu de Dios pues para él es locura no puede entenderlo porque hay que discernirlo como espiritualmente y dice el versículo 15 que el que es espiritual lo juzga todo entonces para poder entender las cosas del espíritu tenemos que ser gente espiritual amén y cuando hablamos de ser gente espiritual no es que usted levite cuando ore no es que usted tiemble cuando ore no la gente espiritual es aquella que ha puesto a Cristo como el Señor de su vida en todas las áreas que ha adoptado la palabra de Dios como el manual del fabricante y la ruta a seguir y que el espíritu santo lo ayuda y ha doblegado su corazón todo su ser ha muerto a sí mismo para que reine Cristo y prevalezcan los propósitos de Dios en su vida eso es ser espiritual las cosas espirituales son locura para el que no lo es dígale al que tiene su lado lo espiritual es locura para el que no lo es y hay muchos cristianos acá que usted les dice que hay que pagar impuestos y para ellos eso es locura y hay muchos cristianos acá que vienen a la iglesia se sientan en una silla y uno les dice que hay que perdonar y para ellos es locura hay muchos que aún sentados acá uno les dice que uno no puede un cristiano no tiene por qué hacer fraudes y para ellos es locura porque todavía en ellos está el la cultura de decir que no hay otra manera de hacer las cosas si tú eres de los que piensas que no hay otra manera de hacer las cosas tú sigues siendo una persona carnal natural y aún no has dejado que el espíritu santo gobierne tu vida primera de corintios 1 versículo 18 al 20 me explico el mensaje de la cruz es una locura para quién para los que se pierden usted de pronto usted le ha dicho a una persona te invito a la iglesia y la persona dice no necesito ir a la iglesia porque yo soy bueno ha escuchado usted esa frase yo no he matado a nadie yo pago mis impuestos yo no tengo enemigos además yo tengo mi relación con dios a mi manera han escuchado ustedes esa frase bueno entonces para esas personas el lenguaje de la cruz perdón el mensaje de la cruz es una locura porque porque ellos no son conscientes de que ellos a pesar de ellos decir que son buenos están perdidos porque nadie se salva por ser buena persona usted lo creo o no lo cree a mi una vez una señora me decía ay mi hija se consiguió un novio tan buena persona y ella venía a la iglesia con su hija y yo si es tan buena persona que es casi cristiano yo le dije casi cristiano y por qué pues era obvio que lo que le faltaba era tener a Cristo en su corazón ese joven que era casi cristiano que ella lo defendía porque cuando ellos oraban él cerraba los ojitos tan lindo ellos orían y él cerraba los ojitos le metió un muchacho a la hija y la abandonó y no creyó lo que le decíamos porque para ella eso era locura porque 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 aún viniendo a la iglesia no había dejado que el Espíritu Santo tomara las riendas de su vida me explico el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden en cambio escuchen esto en cambio para los que se salvan es decir para nosotros este mensaje es el poder de Dios pues está escrito destruiré la sabiduría de los sabios frustraré la inteligencia de los inteligentes donde está el sabio donde el erudito donde el filósofo de esta época no ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría mientras que nosotros predicamos a Cristo resucitado perdón crucificado este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para quien para los gentiles quienes son los gentiles los que están alejados de Dios para los que Dios ha llamado lo mismo judíos que gentiles Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios versículo 25 pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana hermanos consideren su propio llamamiento no muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos ni son muchos los poderosos ni muchos de los de noble cuna versículo 27 pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y yo creo que todos podemos identificarnos con este pasaje a no ser que usted sea una persona orgullosa y no reconozca que usted fue escogido siendo una persona insensata porque porque siendo insensato usted fue escogido para qué y siendo débil porque no podía resolver sus problemas por sí mismo sino que llegó un momento en que entendió que lo que usted necesitaba era Cristo y con qué fin Dios lo hizo pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para qué para avergonzar a los poderosos también escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es para anular lo que es a fin de que en su presencia nadie pueda actarse entonces si usted se cree muy importante usted no se olvide de dónde Dios lo sacó y si usted lo que es usted es lo que es hoy en día usted no se le puede olvidar que es por la gracia y el favor de Dios porque todos éramos objeto de condenación eterna y Dios nos llamó siendo personas débiles Dios nos llamó de este mundo insensato Dios nos llamó inclusive siendo rechazados por algunos y en algún momento fuimos objeto de burla no sé de desprecio tal vez algunos eran la oveja negra de su familia otros no habían llegado a ser la oveja negra sino que eran cabras por naturaleza pero aquel que fue oveja negra y fue cabra hoy en día es una oveja del Señor que Dios ha bendecido y en donde Dios se ha glorificado en su vida y aquellos que en algún momento nos conocieron como ovejas negras o cabras pueden decir oiga esta persona como está de cambiada y podemos decir es la obra de Cristo en cada uno de nosotros amén eso es locura para este mundo y vamos a mirar los dichosos Mateo 5 versículo 3 al 12 porque la palabra de Dios nos enseña unas cosas que uno se queda abismado y en Mateo 5 cuando comienza el sermón del monte mire lo que nos dice el Señor quienes son los dichosos entonces las personas el sistema nos ha enseñado que el dichoso es aquel que tiene plata que el hombre dichoso es aquel que tiene muchas mujeres que la mujer dichosa es aquel que tiene joyas que tiene unas medidas estéticas eso es esos son los parámetros del mundo dichoso es el que tiene muchos amigos dichoso es el que sale el que parrandea dichoso 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 pero mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 5 versículo 3 dice dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece es decir que la dicha de nosotros consiste en los galardones que recibimos de parte de Dios en eso radica nuestra alegría nuestro gozo eterno y dice dichosos los pobres en espíritu es decir los que reconocen su pobreza y su a ver cuando hablamos de su pobreza estamos hablando de la necesidad de Dios en nosotros esos son o esos somos los pobres en espíritu dice dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos le pertenece a quien le pertenece el reino de los cielos aquellos que reconocemos nuestra necesidad de Dios para el mundo que es eso locura versículo 4 dichosos los que siempre están felices que están riéndose a toda hora que no que no evidencian sus problemas que dice dichosos los que lloran no dice los llorones porque eso se puede malinterpretar y aquellas personas que utilizan el llanto como una manera de manipular pues entonces pueden tener ya un argumento para seguir actuando como han actuado dice dichosos los que lloran que nos hace llorar que nos hace llorar algunos hombres dicen mi esposa me hace llorar la esposa dice mi esposo me hace llorar dicen por ahí dicen por ahí que a las mujeres les gusta un hombre que las hace reír y a los hombres nos gusta una mujer que nos hace llorar dichosos son los que lloran que nos hace llorar que nos puede hacer llorar los problemas o no las dificultades las decepciones las frustraciones pero que dice la palabra que si tú estás frustrado estás defraudado tienes problemas en tu familia y eso te ha causado tristeza hay una promesa de Dios para ti dice que tú serás consolado amén quien es consolado aquel que reconoce su dolor aquel que reconoce su quebranto dice la escritura que será consolado y eso para el mundo es locura versículo 5 dichosos los humildes el sistema nuestro nos enseña que hay que ser orgulloso hay que mostrarse fuerte no se puede dejar ver las debilidades pero que dice la palabra dichosos los humildes porque porque mientras el orgulloso está trabajando para tener más que dice la biblia que aquel que es humilde es dichoso porque porque recibirá la tierra como herencia quiere usted recibir posesiones actúe con humildad y será dichoso amén porque puede que usted pueda alcanzar posesiones con orgullo pero después va a sufrir la pérdida y va a ser defraudado porque porque lo que uno siembra recoge versículo 6 dichosos los que tienen hambre y sed de justicia es decir dichosos los que anhelan la vida recta lo que es justo lo que es honesto lo que se hace con integridad porque porque ellos serán saciados quienes seremos saciados cuando seremos saciados cuando nosotros anhelemos en lo profundo de nuestro corazón vivir con rectitud vivir con justicia actuar con honestidad se acuerdan lo que yo les enseñaba hace unos domingos atrás que debemos cuál es la regla de oro que debemos tratar a los demás como quisiéramos ser tratados nosotros versículo 7 dichosos los compasivos quién es compasivo qué es ser compasivo entender la necesidad del otro ponerse los zapatos del otro dice dichosos los compasivos porque serán tratados 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 con compasión cuántas veces somos duros con aquel que está pasando una necesidad y cómo quisiéramos ser tratados nosotros dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión versículo 8 dichosos los de corazón limpio saben que nos ha enseñado el sistema que el que tiene un corazón limpio es bobo si se han dado cuenta de eso es que fulanito es tan bobo tan inocente porque porque una persona tiene un corazón limpio ojalá todos tengamos corazones limpios porque una cosa es la mansedumbre y otra cosa es ser menso Dios no nos ha llamado a ser mensos Dios nos ha llamado a ser sagaces no a ser ventajosos ni a ser maliciosos a ser sagaces porque somos administradores de lo que Dios nos dio amén y dice entonces dichosos los de corazón limpio porque porque ellos verán a Dios tú verás a Dios nosotros veremos a Dios cuando nuestro corazón está limpio si nuestro corazón está herido necesitamos ir a la presencia de Dios recibir sanidad de parte de él tener un corazón completamente limpio y sano para poder ver a Dios obrar con poder en nuestras vidas muchas veces muchas veces la gente ve en nosotros su favor y nosotros no vemos el favor de Dios porque porque no tenemos el corazón limpio y muchas veces ni siquiera tenemos que orar por un milagro para nuestra vida deberíamos orar para que Dios quite el velo de nuestro entendimiento y podamos ver todas las bendiciones que hay alrededor de nosotros a veces vivimos pensando más en aquello que no tenemos que en aquello que tenemos y muchas veces no recibimos lo que anhelamos hasta que no aprendamos a tener contentamiento con lo que ya tenemos amén entonces dice el versículo 9 dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios que somos nosotros hijos de Dios pero si nosotros somos peleones y conflictivos estamos caminando en contra de lo que somos en nuestra identidad porque seremos llamados hijos de Dios cuando cuando procuremos la paz versículo 10 dichosos los perseguidos por causa de la justicia que significa eso aquellos que por ser cristianos muchas veces somos perseguidos vea ahí está el evangélico el aleluya y estamos en una reunión yo me acuerdo que hubo una época ya no es así pero hubo una época en que nos reuníamos con la familia nosotros éramos cristianos en esa época yo no era pastor y nos reuníamos como familia y nosotros éramos los raros de la familia mientras todos se emborrachaban mientras todos y nos rechazaban y nos miraban raro e inclusive con el tiempo después íbamos a reuniones sociales y uno de los miembros de la familia era mirando a ver que yo tenía que tomar trago y que yo me tenía que emborrachar para pasar bueno y yo les pude demostrar con el tiempo que yo podía pasar bueno sin necesidad de emborracharme pero eso sí íbamos a esas reuniones ellos hacían sus fiestas y nosotros nos los juzgábamos porque muchas veces lo que pasa con muchos cristianos es que se ponen en una posición en donde están juzgando y señalando a sus familias y con esa actitud no ganamos a nadie los vamos a ganar cuando los amemos los aceptemos porque Dios nos ha llamado a aceptar a las personas pero aborrecer su pecado amén y con un testimonio de una vida coherente de una fe que profesamos pues entonces ellos tarde o temprano se van a acercar al Señor amén versículo siguiente ah pero dice dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque el reino de los cielos le pertenece versículo 11 tal vez a algunos nos ha pasado esto dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte le ha pasado a usted los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias a nosotros los pastores y que nos pasa eso usted es pastor y ladrón versículo siguiente dice alegrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes y vamos a ver algunos contrastes en romanos 12 versículo 12 al 21 y vamos a mirar porque porque somos raros y usted va a empezar a actuar raro o mejor dicho diferente y vamos a ver porque vamos a empezar a actuar diferente pero para los de afuera vamos a ser raros mire lo que dice versículo 12 alegrense en la esperanza es decir en medio del caos nosotros llenos de esperanza muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración ayuden a los hermanos necesitados practiquen la hospitalidad y el versículo 14 es bien raro bendigan a quienes los persigan bendigan y no maldigan alegrense con los que están alegres lloren con los que lloran vivan en armonía los unos con los otros no sean arrogantes sino háganse solidarios con los humildes no se crean los únicos que saben versículo 17 no paguen a nadie mal por mal procuren hacer lo bueno delante de todos si es posible y en cuanto dependa de ustedes vivan en paz con todos no tomen venganza hermanos míos y no dejen el castigo en las manos de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré versículo 20 ese si es bien raro antes bien si tu enemigo tiene hambre que se muera el desgraciado dice eso si tu enemigo tiene hambre dale de comer si tiene sed dale de beber actuando así harás que se avergüence de su conducta no te dejes vencer por el mal al contrario vence el mal con el bien saben que significa eso ser extraño en un mundo donde todo el mundo paga mal por mal y ofensa por ofensa y a eso Dios nos ha llamado si realmente somos hijos de Dios vámonos para Colosenses 4 versículo 1 en adelante ya que han resucitado con Cristo que tenemos que hacer nosotros que tengo que hacer si yo soy consciente de que yo he resucitado con Cristo que debo hacer busquen las cosas de arriba saben que nosotros los cristianos somos personas que tenemos los ojos en el cielo y los pies sobre la tierra es decir que tenemos nuestra mirada puesta en Dios pero tenemos claras nuestras responsabilidades en esta tierra reconociendo que aunque tenemos nuestras responsabilidades en Dios que Dios es nuestro proveedor nuestro sustento nuestra sabiduría pero no estamos ajenos de la realidad del mundo en que vivimos y que si buscamos las cosas de arriba tendremos respuestas para resolver los problemas de abajo y que dice entonces donde está Cristo sentado a la derecha de Dios versículo 2 concentren su atención en donde en donde en las cosas de arriba no en las de la tierra en donde vivimos concentrando nuestra atención en lo de arriba o en lo de abajo en lo de abajo todo el tiempo nuestra mente está mirando cómo resolver las cosas de abajo y no está mal que busquemos cómo resolver las cosas de abajo pero podemos resolver las cosas de abajo con fluidez cuando concentremos nuestra atención en las cosas de arriba versículo 3 pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo que es la vida de ustedes se manifieste entonces también ustedes serán manifestados con él en gloria versículo 5 por tanto hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal inmoralidad sexual impureza bajas pasiones malos deseos y avaricia la cual es idolatría por estas cosas viene el castigo de Dios ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas pero ahora abandonen también esto enojo ira malicia calumnia y lenguaje obsceno versículo 9 dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador versículo 12 por tanto como escogido de Dios que soy yo querido que es usted que ha decidido poner sus ojos en las cosas de arriba que es usted un escogido de Dios y mire que no dice solamente escogido Dios sino que dice santos y amados revístanse de afecto entrañable y de bondad humildad amabilidad y paciencia de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro así como el Señor los perdonó perdonen también ustedes para este mundo eso es locura o no este man tan raro me está enseñando que yo tengo que perdonar al que me tumbó al que me robó al que me defraudó al que habló mal de mí este man es muy raro versículo 14 por encima de todo vístanse de amor que es el vínculo perfecto muchas veces no tenemos relaciones significativas y relaciones duraderas ¿por qué? porque no estamos dispuestos a vestirnos de amor nuestras relaciones son así porque estamos viendo es el defecto del otro y cuando usted y yo nos vestimos de amor ¿qué estamos haciendo? estamos dispuestos a aceptarnos tal cual como somos amén sigan el versículo 15 que gobiernen sus corazones la paz de Cristo a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean como agradecidos hoy en día este mundo la gente no es agradecida hoy en día la gente que ha estado trabajando en una empresa durante años que ha recibido beneficios que ha podido sostener su familia que ha podido dar sustento para sus hijos que ha podido pagar la universidad en algún momento tiene un problema en su trabajo y lo primero que hacen es demandar la empresa se le olvida todos los años donde se le dio oportunidades donde recibieron beneficio donde tuvo su seguridad social y yo si creo que ante situaciones injustas están las leyes de nuestro país para que nos ayuden a resolver los problemas pero nosotros tenemos que ser agradecidos amén porque muchas veces las personas por su ingratitud sacan partido de las situaciones y nosotros tenemos que ser agradecidos digan amén que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría canten salmos himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón versículo 17 esto es bien raro bien raro y todo lo que hagan oiga todo es todo la planchada la lavada el partido de fútbol la charlada el compartir la intimidad con la esposa dice todo lo que hagan de palabra de obra háganlo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios el Padre por medio de Él entonces que somos nosotros somos personas con los ojos en el cielo y los pies sobre la tierra Mateo 6 33 y con esto terminamos Mateo 6 33 en los versículos anteriores mirando el contexto del texto está hablando de aquellas cosas que son las cosas que todo ser humano necesita para vivir pero que dice el Señor en el versículo 33 más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas versículo 34 por lo tanto no se angustien por el mañana el cual tendrá sus propios afanes cada día tiene ya sus problemas que nos está diciendo el Señor ahí que si nos ocupamos de sus cosas Él se ocupará de las nuestras amén ay es que yo no puedo venir el domingo a la iglesia porque tengo que trabajar ven a la iglesia y si quieres después ve a trabajar o puedes hacer algo créele a Dios descansa eso sí si trabajas el domingo dedica otro día para descansar porque el descanso es un mandamiento amén pero si tú y yo nos ocupamos de las cosas de Dios Dios se ocupará de las nuestras por ejemplo entonces en algún en algún momento entonces por ejemplo les voy a poner un ejemplo no ocurre en esta iglesia pero pero por si acaso entonces tenemos que sacar algo adelante entonces nos movemos corremos la silla la cosa limpiemos miremos a ver cómo vamos a hacer esto cómo vamos a hacer lo otro y qué debería ser lo primero qué debería ser lo primero oremos primero y después resolvemos lo otro ay pero es que de pronto entonces entonces no alcanzamos quién es el dueño del tiempo ay pero es que si no tenemos esto a tiempo entonces no vamos a poder hacer esto entonces tú estás trabajando para quién para ti mismo o para Dios a quién le tienes que rendir cuentas a Dios entonces búscalo primero a él amén búscalo primero a él dale el lugar a él y después haz lo que tienes que hacer y las cosas saldrán como tienen que salir amén porque yo les contaba en el ayuno que el traje de los sacerdotes como era el traje como era el vestido el material del traje de los sacerdotes saben cómo era de lino qué significa de lino liviano es decir las personas se podían mover con libertad así debería ser el ministerio cristiano movernos tranquilos que todo fluya con libertad pero cuando van a fluir las cosas con libertad en paz en tranquilidad cuando se van a dar las cosas así cuando pongamos a Dios en primer lugar cuando nos ocupemos del reino de Dios y su justicia saben qué va a pasar lo que hoy en día para nosotros se constituye en preocupación de lo que tenemos que resolver nos será añadido amén y eso es bien loco o no por qué porque vivimos en una sociedad donde hay que trabajar y hay que producir desde luego si usted cumple un horario tiene un trabajo secular usted tiene que cumplir con las responsabilidades de ese trabajo pero eso sí te doy un consejo levántate bien temprano y pon a Dios de primero en tu vida haz tu devocional personal lee la palabra y vete a trabajar porque muchas veces lo que podemos hacer es me voy a trabajar voy a producir porque para eso Dios me creó y después vengo y hago el devocional y saben qué vas a hacer un devocional chichipato en donde no vas a recibir nada de parte de Dios por qué porque vas a estar tan distraído con las preocupaciones que no vas a poder recibir que no vas a poder recibir nada de Dios y Dios te quiere hablar oremos Padre gracias Señor te damos porque realmente tú nos has llamado a ir en contravía con este mundo a ser raros para lo que este mundo nos ofrece pero enséñanos a que prevalezcan los designios tuyos por encima de los planes que nosotros tenemos porque finalmente lo único que funciona es lo que es motivado desde el corazón de Dios enséñanos a discernir los tiempos a darte a ti siempre el primer lugar sin dejar de cumplir con nuestras responsabilidades a poner nuestros ojos en Jesús autor y consumador de nuestra fe que nuestra mirada siempre esté puesta en las cosas de arriba donde está Cristo sentado y que todo lo que anhelamos necesitamos y lo que nos genera preocupación podamos dar testimonio que si viene por añadidura cuando tenemos a ti el primer lugar en el nombre de Jesús amén y amén sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial repite en voz alta después de mí esta sencilla oración amado Jesús te doy gracias reconozco que soy pecador pero también reconozco que tú Jesús eres Dios que te hiciste hombre moriste y resucitaste te abro la puerta de mi corazón haz de mí la persona que tú quieres que yo sea te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador en Cristo Jesús amén si acabas de hacer esta oración la palabra de Dios dice que naciste de nuevo que eres una nueva persona te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida ingresa a www.casarroca.org conéctate crece sirve seguimos en contacto conéctate 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 conéctate